I'm waking up Todos estamos aquí en un nuevo video de Black Ops 3 y en Play 4 Como siempre hago la especificación porque antes lo tenía en Play 3 Vamos a jugar un poquito de dominio en French Vamos a ver que tal nos sale esto, estamos con Benitez No me voy a arriesgar y a irme solo porque puta Al tener un punto por minuto alto me ponen con el equipo más pendejo que hay Y siempre, siempre termino perdiendo por el equipo Que es una mierda Con Benitez vamos a matar, así que Lo que importa es que esos mages no nos saquen las rachas Eso es lo que nos importa, que no nos caguen Hay uno en los rieles, va Avísame si pasa otro Vergón Bueno nos metemos a ver Que raro que... Hay varios en los rieles o solo uno Puta Por estar pendiente de atrás Me mató Vamos, vamos, vamos No fue un buen inicio pero a ver si Si pasa algo mejor Puta, he glitchando el maje En un asilo, mato A ver Están saliendo en A Probablemente venga uno para acá No, no viene O si Esta imagen ya está jugando pero Lo agarramos porque es un punto fácil Vamos a tomar A Y tenemos el UAB Los mató Puta, atrás de mí están saliendo Que mierda Matamos al que va arriba Va a venir uno por acá Uff Gracias señor Que salto con el E2 Y no me revienta Bueno Uy, ya me vio Que buena Ahí está Bueno Creo que van a Uy, hijo de puta Yo a ese no lo había visto Así que Creo que saltó el maje Si Muerto Puta, necesito un arma Puta, el maje Puta Puta Como a mierda El maje está en la segunda planta Estoy atrapado Dame el arma Dame el arma Uy, hijo de puta Es el timing más cabrón Que he visto en toda mi vida Como a mierda Y aún así No he sacado los putos raft Me faltan 35 puntos Bueno, ya tengo armas Ya tengo balas con esta arma Puta Irme por los ríos Gracias Ahí estamos Así me gusta Carajo Puti Me tiran un UAB Respuesta Y estoy a Uy, el otro me dio A 135 puntos De mi unidad Y dije Que mierda Bueno, vamos a matar Al cerote Que está aquí en B Lo conmocioné al maje A ver Ahí estamos Puta, el otro más Está arriba del granero No puede ser mucho A ver Vamos, vamos, vamos Puta No puedo creer Aún que haya matado Esos cerotes Uy Uy, se me fue la balita Menos mal No me veo Uy, tengo una a mi espalda Así me gusta Carajo Puedo saltar Es casi como Tener un escufe Esta configuración No Puta Como fallé Balas Y puta Que ese rotado Han dado un fusil De asalto No sé por qué Me pasé al subfusil Para matarlo De tanta distancia Ahí sí la cagué Eso Raph Vamos, vamos A ver Están arriba del granero Los hijos de puta Conmocionamos Tengo una o más A mi espalda Vale Ahí vamos A un poquito A Benitez Y vamos a llevar El culito a C Para ganar 200 puntos 300 Voy a activar La concentración Ahorita Puta La activé Un segundo Después Qué mierda Tengo que buscar Una baja rápida O algo Puta Granada Ni modo Puta Ahí me tembló El pulso Vamos Vamos Con el UAV Hay uno En la segunda planta De esa casa Vamos a volvernos A meter por acá El otro A ver Si pasa el UAV A ver Baja Aquí me salió El maje Puta Puta Todo el equipo Me sale enfrente Qué mierda Eso sí quedó grabado Ese respawn Sí que fue una mierda Justo Y a punto Dejé de glitchar Iba en el pick up Y me vieron Los cerotes Tiramos eso Tiramos una granada Por allá Y Vámonos por acá Uff Ya me había quedado Sin salto Fue milagro Que lo haya matado Qué cerdo Qué cerdo Cómo me esquina En esa casita Este mal Le vamos a tirar Una Cegadora Una granada Por allá Va Ahí estamos 23-6 La primera ronda Vamos bien Si me hubiera sacado El UAV Fuera mucho mejor Qué lástima De verdad Que se me cagó La rachita Por dispararle A uno Siempre recuerden Esto Siempre Disparenle Al que ya lo vio No al que no Los ha visto Carajo Si a veces Hay dos personas Ahí Y uno le dispara Al primero que ve Pero no es así Uno tiene que dispararle Al primero que Nos ha visto Eso es muy importante Siempre A ver Veritas va 19-10 Vamos bien Los dos Igual Ya en el medio Les estamos rentando El culito Esto es mal Tiramos esto Las bajas Viene Todo el equipo Viene aquí Y uno va por la espalda Dos Tres Van por la espalda Puta No me quede trabado Ahí Bien Les paramos De cadera Vamos a tomar B Puta Creo que hay uno Arriba del granero Y viene uno Entrando por acá Creo que hay otro Puta Estos mages Son malos Ya lo mató Puta Como me Uy Señor No es normal Que vio a Benítez Y no a mí Si no Ya estaba muerto Ey Benítez ¿Querés venir a Sermen? Puta Aquí me salieron todos Esa mage No me ha visto Oh sí Sí Me vio Me vio Me vio el cabrón Tomémosle Con huevo Se toman las banderas Con huevo Puta Esa mage Son Glitch Mono maricón Puta Me quedan 12 balas Vamos a tener que recoger Otra vez la mano No Esta es una web Bueno Recojamos esta mierda Uy Uy Hijo de puta Como falle bala Quien le pone esto a la web Y vale verga Este Que hago No se que hacer 12 balas Ay Dios Tengo que irme a meter Va Viene Este mage Viene Dos mage Matamos a este mage Y el otro mage Está aquí adentro Sí Adentro de la ventanita Está Voy a activar Esta mierda Puta La activé Va bien Bien Ahí estamos Unidad IG Fuera Rápido Rápido Vamos 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 Hoy sí Ya vale verga Las rachas Ya me saqué Toll Notamos eso No tengo balas aquí Ni modo Recargamos Vamos Vamos Donde 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 están naciendo Uff Todos están naciendo Ahí en el lado derecho Venite Vivo Vamos Es unidad IG Así me gusta Carajo Uy Me chivió Mi unidad IG Vale verga Muerto Ese mage Bien Puta Que me mató No mamé Me tiró una granada Desde el granero Y me mata Va salieron todos en A Bien No Solo dos Sí Hoy sí salieron todos Aquí en A Qué manera más estúpida De agarrarlos Ahí en A Ah Bueno Ahí van los raps Vamos Vamos Esos raps Matamos esta imagen Bien Vamos a ver El que está aquí al fondo Me Me está tratando De botar la racha Bueno Si quiero Me como Puti Por la espalda O sea Me nació en la espalda Mejor dicho Vale verga Hay ciertas cosas Que Estos mages Tienen Que estos mages Tienen que actualizar Un ejemplo Son los respawn Tienen que modificar Un poquito Eso Porque Vale pito Aquí nació uno Yo lo mato Prefiero Yo matarlo Que mis raps Son 100 puntos 51 9 52 A ver Uy Hijo de puta Arriba el granero Cerdo Cerdo De mierda Si es que Este mapa La gente Solo Adore Ese granero Para campear Mete el culito Ahí Ya no lo saca Toda la partida A no ser que Alguien Se lo vaya a sacar De ahí Bueno 52 10 Aquí con Benitez Muchas gracias Benitez Por estar ahí Apoyándome Esto ha sido Todo Señores Hasta la próxima